Mi nombre es Marcelo Rodríguez y me siento muy honrado en poder participar como disertante de este prestigioso evento, el Econ 2020, en condiciones bastante particulares como las que estamos viviendo en este año a raíz de la pandemia, a raíz del aislamiento, de la cuarentena, que nos ha obligado a reinventarnos, a tratar de transmitir conocimientos a través de estos mecanismos tan originales y tan particulares que nos permiten a la distancia tomar contacto con realidades que afectan a la economía, que afectan a los negocios y que realmente son importantes y es oportuno considerarlas y por qué no dar alguna propuesta de cambio y alguna propuesta para poder mejorar el escenario de negocios en nuestro país. En esta oportunidad voy a tratar un tema muy vinculado y muy íntimamente relacionado con la situación que estamos sobrellevando. Es una temática referida a cómo las empresas han tenido que reinventarse, cómo han tenido que modificar la metodología, la forma en que comercializan sus productos y cómo tal vez nuestro país no está una vez más a la altura de las circunstancias y cómo la presión de los diferentes estados de nuestro país generan situaciones no deseables para el emprendedor, para las empresas que tergiversan y, digamos, complejizan de alguna manera el devenir de la actividad comercial. Les voy a compartir un material a efectos de hacer un tanto más didáctica la exposición. Le he dado a la charla una definición, un tema, digamos, como disparador, el comercio electrónico en un sistema tributario provincial anárquico. Centralmente me voy a referir al padecimiento que tienen las empresas en la medida en que decidan transitar el duro y arduo camino de la comercialización de productos en todo el país a la luz de lo que es el embate de las haciendas locales centralmente en el marco del impuesto a los ingresos brutos. Como disparador de esto a efectos de, bueno, entrar en contacto con ustedes y romper el hielo les voy a mostrar una foto que seguramente ha acompañado a muchos de ustedes o seguramente a la gran mayoría en relación a un producto que a quienes, bueno, tenemos familia y vivimos en nuestra casa el hecho de no poder contar durante todo este tiempo con personal de servicio doméstico, nos hemos tenido que dedicar, bueno, a los quehaceres domésticos y este producto que ven en la imagen, bueno, realmente no tengo el gusto de conocer al fabricante ni a la empresa que lo comercializa, pero sí confieso que al llegar a mi hogar ha cambiado el clima interno, atento a que, bueno, tanto mi mujer como quien les habla hemos dejado de tener que hacer la limpieza tocando, si ustedes quieren, el agua y el trapo atento a que este producto que ustedes seguramente conocerán, se llama avalde, centrífugo, mopa trapeador, ruedas acero inoxidable, así de alguna manera se comercializa y que naturalmente muchos de nosotros hemos adquirido a efectos de hacer la limpieza de nuestras casas. Ustedes ven en el encabezado de esta filmina, mercado libre, mercado pago, y cómo juegan esto mercado libre, mercado pago. Bueno, tal vez la empresa más emblemática en nuestro país, la empresa más importante en lo que respecta al valor de mercado, es naturalmente la que comercializa centralmente este producto y ahí arranco con el análisis del tema, en virtud de que hoy día los comercios, las empresas, no venden in situ en los negocios, sino que la comercialización ya definitivamente está dada a través de las plataformas digitales y naturalmente siendo el emblema de la venta a través de esta plataforma, mercado libre, traigo a colación para analizar la problemática, repito, de estas empresas al momento de, bueno, no tan solo la venta sino fundamentalmente el pago y por eso también sumo mercado pago que es la metodología de cancelación de las facturas providentes de estas ventas. Entonces, al momento de comercializar estos productos, cualquiera sea, es un ejemplo nada más, a través de estas plataformas, ya Mercado Libre anoticia al vendedor, concretamente puede ser el vendedor de este producto que ratifico nos ha cambiado la vida doméstica, que bueno, que cada vez que realices una venta a través de Mercado Libre, le indica al vendedor, o cobres con mercado pago, ya nos anoticia que los fiscos nacionales o provinciales podrían aplicarte retenciones y o percepciones de acuerdo a tu condición fiscal, nosotros al ser agente de recaudación, dice Mercado Pago, cobramos lo que los fiscos nos indiquen, es decir, digamos que esta empresa comercializadora se allana a los lineamientos de las haciendas locales, a eso me voy a estar refiriendo, a efectos de, tal vez, bueno, generar recaudación para las provincias, generar ingresos en el marco del impuesto a los ingresos brutos, de acuerdo a los parámetros, repito, que indique la provincia. Entonces sigue diciendo, estas son retenciones y o percepciones que suponen un costo extra, que no suponen un costo extra sobre tus operaciones, sino que podés tomarlas como saldo a cuenta del pago de tus propios impuestos, siempre que estés inscrito en la jurisdicción en la que se te genera el impuesto en el caso de ingresos brutos y o estés inscrito en IVA y ganancias, evidentemente nos están anoticiando que sufriremos las retenciones de estos gravanes. Dejemos por un lado IVA y ganancias, atento a que nos vamos a estar refiriendo, haciendo foco en lo que respecta al impuesto a los ingresos brutos. De acuerdo con esto, en relación al régimen de ingresos brutos, se establece que esta retención se descontará de manera automática de tus cobros, es decir, la empresa que vende verá cercenada una parte del monto del pago a partir de esta retención que sufrirá. Si vendés por mercado libre, también podrás ser alcanzado por la retención sobre las ventas que se cobran a través del mercado pago. Se aplicará esta retención en la provincia que corresponda, dependiendo de la condición que tengas registradas en tu cuenta frente a ingresos brutos y el domicilio de tu comprador. Esto es muy importante. Cómo está posicionado frente a las 24 provincias, la empresa, y centralmente el domicilio del comprador, del adquirente. La alícuota aplicada dependerá de si está registrado como contribuyente local o del convenio multilateral, y si estás encripto en ingresos brutos, los fiscos provinciales analizarán en qué provincia vendiste cantidad de ventas y el monto total de las transacciones realizadas en un tiempo determinado. En caso de superar los montos de habitualidad de cada provincia, o que estipula cada provincia, vas a ser considerado habitualista y te van a aplicar las retenciones por esta razón. Por otra parte, el mismo sitio de Mercado Libre establece y define un cuadro donde el contribuyente sabe a qué debe atenerse, de acuerdo a la provincia en cuestión, la norma definida por la legislatura provincial, que genera la disposición administrativa emanada de la Dirección de Rentas, que establece, bueno, de acuerdo a qué parámetro se sufrirán las retenciones o percepciones correspondientes, de acuerdo a un padrón, de acuerdo a una alícuota fija, considerando que el contribuyente esté o no inscripto y de acuerdo a la habitualidad en la cual desarrolla estas operaciones en cada jurisdicción. Es decir, que un emprendedor, un individuo que produce, que comercializa un determinado bien a efectos de dar trabajo, a efectos de generar valor a la economía, su primer traba está dada en función a considerar una carga administrativa que va a tener que soportar a partir de la forma en que deberá tributar este impuesto local a las diferentes provincias y fundamentalmente también se enfrentará a la incertidumbre, a la incógnita, al cuestionamiento de que posiblemente vaya a tener que pagar un tributo por una cuantía superior a la que debiera y lo que es mucho peor, podrá sufrir exacciones de su patrimonio a partir de estos regímenes de recaudación que pueden, seguramente en la mayoría de los casos, generarle importantes saldos a favor. Es probable que el contribuyente, cuando busque el advice, la sugerencia, la consulta a su asesor fiscal, pueda decidir, como pueden ver ustedes mismos, si entran en la página de Mercado Libre, que hay ciertos sujetos que empiezan a comercializar un bien y deciden, categóricamente, dejar de vender en ciertas provincias. Por ejemplo, no importa la empresa, no importa el producto que está vendiendo, pero claramente ustedes ven que, bueno, se vende un kit, directv, etc. Y categóricamente dice, no vendemos a Tucumán ni Misiones. Es decir, que de las 24 provincias, dos de ellas pareciera ser que no forman parte de nuestro país o eventualmente el inversor local, el inversor extranjero, decide arbitrariamente no vender, no realizar operaciones con estas provincias. ¿Por qué será esto? ¿Por qué razón decide no vender a Tucumán o a Misiones? Es decir, no querrá, por alguna razón de competencia, una razón comercial, una razón estratégica, no vender a estas provincias, no, estimados amigos. La razón es porque estas dos provincias tienen mecanismos de retención, de percepción absolutamente nocivos, que generan a las empresas una sobrecarga fiscal, un incremento en la presión y, aunque eso fuera poco, generación de saldos a favor que los contribuyentes se verán imposibilitados, se verán inviabilizados de poder recuperar. Bueno, habiendo hecho esta introducción para, digamos, ponerlos en clima y ponerlos en tema de lo que voy a estar abordando, inexorablemente tenemos que contextualizar la temática en virtud de, bueno, conocer que nuestro país es un país federal, que nuestro país tiene 24 provincias y que esas 24 provincias tienen potestad tributaria sobre impuestos indirectos como lo es el impuesto a los ingresos brutos y, en consecuencia, podrán entonces pretender abrazar esa materia imponible en el marco de operaciones que, más allá de que terminan siendo una venta en una determinada jurisdicción, vienen de la mano de una operatoria que tal vez la empresa desarrolle en varias jurisdicciones, es decir, puede tener la administración en una jurisdicción, supongamos Ciudad de Buenos Aires, la planta en Provincia de Buenos Aires y comercialización en todo el país. Entonces, ¿de qué manera decide la empresa o está inducida la empresa para tributar este gravamen que, más allá de que está normado por cada legislatura y, digamos, formalmente lo cobra cada dirección de rentas, es un impuesto local que tiene Reingarme en las 24 provincias de nuestro país federal? Pues entonces entra a tallar una norma que tiene nuestro ordenamiento jurídico y a larga data, desde el año 1977, que es el convenio multilateral, que es un mecanismo tendiente a evitar la doble o múltiple imposición interna, esto es lograr de alguna manera atribuir la materia imponible de este impuesto en las diferentes jurisdicciones, bajo hipótesis que definió, bueno, el conjunto de las provincias ya hace tantos años, en virtud de hipótesis que vienen de la mano de considerar que las actividades se ejercen por un mismo contribuyente en una o varias o todas las etapas en dos o más jurisdicciones, que los ingresos por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, tanto que las actividades las ejerce el contribuyente por sí o por terceras personas y que incluye la figura eventualmente de intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes de comercios, etc. Es decir, bajo esta hipótesis, el texto del convenio define una metodología arbitraria en virtud de la cual la materia imponible de este gravamen se distribuye, de acuerdo a una técnica, entre las diferentes jurisdicciones en las cuales la empresa realiza la actividad. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o las hipótesis que este paradigmático convenio establece a fin de dividir la materia imponible? Bueno, hipótesis en virtud de las cuales la industrialización puede tener lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra, que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en varias jurisdicciones y la administración y dirección en otras, que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras, o que el asiento principal de la actividad esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios por respecto a personas, bienes o cosas radicadas, utilizadas económicamente en otras jurisdicciones. Es decir, estas son las hipótesis donde claramente vemos que la actividad de una empresa no se desarrolla como usualmente se conoce en el contribuyente local del Impuesto a los Ingresos de Grutos, sino que en varias jurisdicciones de nuestro país. A partir de esto, el convenio en su texto define, arbitrariamente decíamos, una metodología. Esta metodología parte de considerar el último estado contable cerrado en el ejercicio del año calendario anterior y en función a los parámetros de ingresos y gastos realizados por el contribuyente, se establece un coeficiente de atribución de ingresos que será utilizado en el periodo fiscal siguiente, entendiéndose como tal el año calendario. En consecuencia, repito, considerando la fecha de cierre del ejercicio configurada en el año calendario anterior, se establece, de acuerdo a ciertos parámetros, un coeficiente tomando el 50% de este coeficiente en función a los gastos soportados por cada jurisdicción y el otro 50% considerando los ingresos obtenidos o generados por la empresa en cada una de las jurisdicciones. Este coeficiente, entonces, será utilizado para que las empresas atribuyan la materia imponible del año calendario siguiente en cada una de las jurisdicciones, tomando como registro, tomando como parámetro, el coeficiente definido en el año anterior. Ahora, evidentemente, la base, digamos, que toma como parámetro el convenio interlateral es, inexorable e indudablemente, la realización de gastos. Es decir, veremos a continuación que el parámetro en función del cual yo defino la existencia de un sustento territorial en tal o cual jurisdicción es la existencia de gastos, haber realizado gastos en esa jurisdicción. En este sentido, el convenio define en el artículo 4to que en lo que respecta a la atribución de los gastos, un gasto es efectivamente soportado por una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolla. Por ejemplo, que esté la dirección, la administración, la fabricación, aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra y bajo este presupuesto, de hecho, los sueldos y otras remuneraciones, por ejemplo, deben ser soportados por la jurisdicción donde el individuo trabaja, donde el dependiente trabaja y no donde se le paga el sueldo. Perfectamente se le puede pagar el sueldo al capital, pero si el sujeto trabaja en Provincia de Buenos Aires o en Córdoba, ese ingreso está vinculado con el gasto que se desarrolla en la provincia de Córdoba, atento que el individuo trabaja en Córdoba. Decíamos entonces que la hipótesis de sustento territorial está dada en función a que el gasto está soportado en esa jurisdicción y en consecuencia se dice que la empresa tiene sustento en la misma. Es decir, el gasto como hipótesis de sustento territorial viene de la mano de lo que dice el artículo primero, cuando se hayan realizado gastos en cualquier naturaleza, cuando, aunque los mismos no sean computables a los efectos de la determinación del coeficiente, hay estos gastos que no son, digamos, tomados por el contribuyente para la definición de este suficiente atribución de ingresos y gastos, sin prejuicio de lo cual, ejemplo, gasto de publicidad, es importante considerar que si se realiza la publicidad en la provincia de Salta, esto genera sustento territorial en la provincia de Salta y en consecuencia tendría que tener en cuenta que al momento de la asignación del ingreso tengo un gasto en Salta y en consecuencia debería asignar ese ingreso a esta provincia. Sigue entonces el artículo primero diciendo que, bueno, que estén vinculados con actividades que efectúe el contribuyente más de una jurisdicción y que tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones del convenio cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso, correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. Y aquí nos adentramos al nudo de la cuestión, nos adentramos al aspecto central de mi exposición, que es el referido al parámetro que debemos utilizar a efectos de asignar la materia imponible a una determinada jurisdicción al momento de la definición de ese coeficiente, en la medida en que el contribuyente efectivamente no haya realizado gastos y que la operación se haya formalizado por medios, no presenciales, sino por medios virtuales. Nótese que en el año 1977 estos medios virtuales estaban referidos a la correspondencia al telégrafo, al teletipo y al teléfono. Es decir, en aquel momento no había WhatsApp, no había Internet, en aquel momento no había telefonía celular incluso, y en consecuencia las típicas operaciones configuradas entre ausentes denotaban entonces la no existencia eventualmente de un gasto en la jurisdicción donde se realizaba la venta, en virtud de que se había perfeccionado por estos medios virtuales, si ustedes quieren, y en consecuencia no daba un parámetro de que, bajo la hipótesis de que el sujeto no hubiera realizado gastos, no tenía la obligación de asignar el ingreso al domicilio del adquirento. Repito, estimados amigos, que estamos hablando de algo que se suscribió ante todas las provincias hace ya 43 años y que hoy realmente ha quedado, no les digo en desuso, pero ha quedado desayornado. Tan solo vean las referencias normativas a las cuales me repito. En consecuencia, llegamos entonces a la vinculación que debe existir entre los gastos realizados por el contribuyente en una jurisdicción y la atribución del ingreso. Entonces el artículo segundo dice, los ingresos correspondientes a jurisdicciones en las cuales se hubieran realizado gastos deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes y los servicios. ¿Esto qué significa? Que si yo realizo una venta no presencial, por algún medio, digamos, si ustedes quieren, virtual, pero yo realicé un gasto anteriormente, gasto de publicidad o tengo un vendedor o tengo algún gasto efectivo en esta jurisdicción, pues entonces esa operación por medios virtuales debo atribuirla al domicilio del adquirente. Cualquiera sea entonces el medio utilizado, dice el convenio, ejemplificando una vez más, con cuestiones que ya han quedado absolutamente en desuso, telégrafo, telequip, teletipo, incluso teléfono, casi diríamos que ni usamos el teléfono. Ahora bien, ¿qué sucede si yo no he realizado gastos en esta jurisdicción? ¿Qué pasa cuando el contribuyente no hizo gastos en esta jurisdicción? Y entonces, ¿debo atribuir el ingreso a la jurisdicción del adquirente cuando yo no he realizado gastos y el individuo, por ejemplo, me hace un pedido de mercadería, asumiendo él el costo del flete de la mercadería hasta el destino final? Bueno, evidentemente el convenio multilateral, el tronco, no se ha modificado, pero sí ha habido una serie de normas emanadas del organismo de contralor que regula el accionar del convenio, como es la comisión arbitral. Entonces, cuando empezó la formalización de operaciones a través de estos medios virtuales, la comisión arbitral empezó a resolver cuestiones conflictivas que se fueron dando entre las diferentes jurisdicciones. Porque evidentemente, la jurisdicción que no realizó gastos pretende atribuir el ingreso a la jurisdicción de origen de la operación, es decir, donde se formalizó la venta, y la jurisdicción del destino pretenderá atribuir inexorablemente el ingreso a esta jurisdicción. Porque todas las empresas, digamos, realizan operaciones en las provincias, pero las provincias pretenden que esa torta de ingresos, en su mayor cuantía, se atribuya a las mismas. Debemos entonces conjeturar, concluir y ya adelantar que las controversias que se dan entre las provincias y deben ser resueltas por la comisión arbitral, evidentemente, históricamente, se ha discriminado en contra de las provincias, si ustedes quieren, más ricas, como son capital y provincia, a favor de las provincias que tal vez necesitan mayor recurso, que son las provincias del interior del país. En consecuencia, fíjense ustedes, resolución 83 del 2002, ya tiene 18 años, se establece que, bueno, hay que considerar que a los efectos de la atribución de ingresos provenientes o prevista en el inciso B del artículo segundo del convenio, se entenderá que el vendedor de los bienes o el locador de las obras o servicios ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio de adquirente o locatario de los mismos, en el momento en que estos últimos formulen su pedido a través de medios electrónicos por internet o sistema similar a ella. Entonces, ¿cuál es la conjeturación que estamos teniendo? Bueno, cuando se hace un pedido por un medio electrónico, que puede ser un email, se entiende que el sujeto ha realizado un gasto por el solo hecho de haber salido, si ustedes quieren a pescar, a un adquirente de la provincia de Salta, y el hecho de haber recibido un pedido desde Salta, provincia de Buenos Aires, distorsionaría esto, obviamente, lo que venimos planteando, pero obligaría al vendedor a atribuir materia imponible a la provincia de Salta. En consecuencia, desvirtuaría todo lo que venimos planteando, todo lo que venimos elucubrando, en el sentido de tener que, a priori, tal vez definir si la empresa ha realizado gastos en la provincia de Salta. Esto tal vez no sea demasiado significativo a partir de esta definición que hace la Comisión Arbitrante. No nos quedamos tan solo en esto, sino que hay otros antecedentes, por ejemplo, la resolución 38 del 2012, vinculado con una empresa de la provincia de Buenos Aires, de Misiones, perdón, que la empresa tal incurre en gastos de telefonía y de uso de servicios de Internet para captar ingresos de Misiones, como prueba de ello, adjunta acta de contratación extendida por la escribanía del gobierno de la provincia de Misiones, de la cual surge que a través del sitio web el contribuyente invita a los usuarios interesados y a clientes a ponerse en contacto con ella mediante el formulario habilitado al efecto, lo cual confirma la realización de gastos y también la modalidad operativa de venta. Es decir, esta logística virtual que estamos viviendo, en esta cibernética, donde casi no nos comunicamos los cines humanos, no hablamos, no llamamos a nadie por teléfono, sino que todo es WhatsApp, es todo Internet, es todo página de Internet. En consecuencia, se conjetura que el hecho de que una empresa tenga un sitio web que Dios sabe de dónde surge y que un individuo de Misiones pueda sentirse tentado por comprar el producto, esto implica que el individuo que tiene el sitio web y sale a pescar a la provincia de Misiones para obtener o lograr la venta en esta jurisdicción, está generando un gasto que le obliga a atribuir esa venta a la provincia de Misiones. Resolución 53 de 2013, para la provincia de Corrientes, dijo la comisión arbitral, la firma planificó, analizó, diseñó, desarrolló, implementó una plataforma web especialmente preparada para dar a conocer sus productos y agilizar la gestión comercial. Además, se dispuso un espacio distendido, perdón, destinado a la comunicación con clientes actuales o potenciales, donde estos pueden realizar envíos correos electrónicos al área de administración con el área de ventas. Entiende que la empresa tiene una clara voluntad de llegar a sus productos a otras jurisdicciones diferentes, a sus jurisdicciones sede, por lo que extiende el alcance de su actividad más allá de los límites de dicha jurisdicción, incluyendo la provincia de Corrientes. En consecuencia, la venta que se realiza a un individuo de Corrientes, más allá de que la empresa jamás en su vida haya ido a Corrientes o jamás en su vida haya realizado un gasto en la provincia de Corrientes, obliga al vendedor a realizar la imputación del ingreso en tal provincia. Resolución 14 del 2017, en igual sentido, vinculado con la metodología de atribución de los ingresos correspondientes a las ventas realizadas por medios virtuales, por medios electrónicos. Esta resolución es usada, por ejemplo, por varias jurisdicciones, como la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, donde se debe consignar que la atribución del ingreso está dado en la jurisdicción del adquirente en la medida en que se considera, tomando como parámetro la citada resolución 83 del 2002, que el ingreso se asigna al domicilio del adquirente cuando la venta se perfeccionó por estas plataformas virtuales, por estos medios idóneos para lograr la conjetura de la concreción de una operación de venta. Finalmente, y más recientemente, la resolución 42 del 2019 de Tierra del Fuego, en igual sentido, se avala el entendimiento de que cuando el vendedor conozca a ciencia cierta la jurisdicción del destino de los productos que está comercializando, deberá atribuir el ingreso a la jurisdicción del adquirente. Es decir, esto da por tierra la hipótesis de que necesariamente tiene que haber un gasto, esto da por tierra la hipótesis planteada por el convenio multilateral y, en consecuencia, la plataforma virtual daría entonces sustento territorial en el domicilio del adquirente, pues entonces debiéramos definir la atribución de esta materia imponible a efectos de, no tan solo la consignación al momento de la liquidación, al momento de la apertura de la jurisdicción por la venta, sino que en el periodo fiscal siguiente tendremos que tomarlo como parámetro a efectos de la definición del coeficiente del convenio multilateral. Ahora bien, para concluir, en el caso de ventas a través de plataformas virtuales, ¿se debe asignar en todos los casos el ingreso a la jurisdicción del domicilio del adquirente? Y aquí es donde la experiencia de muchos años, y ahí es donde el hecho de conocer la operatoria de las diferentes haciendas locales, nos lleva a poner una luz roja y plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Tengo que seguir rigurosamente el entendimiento de lo que plantea entonces la comisión arbitral en todos estos pronunciamientos? ¿Siguiendo el camino del deber ser? ¿O tengo que evaluar algún criterio de supervivencia al cual me referiría a continuación? ¿Por qué planteo esto? Y les anticipo ya digamos la conclusión de la exposición. Es decir, ¿cuál sería el problema de atribuir el ingreso a la jurisdicción del destinatario? Si yo tengo una materia imponible de un millón, la distribuyo entre cuatro jurisdicciones, supónganse 25% cada una, es indiferente al contribuyente asignar la materia imponible a una u otra jurisdicción, salvo que está el hecho de que tal vez la alícuota de imposición sea superior a una u otra, pero convengamos que siendo una la materia imponible, la división en las diferentes jurisdicciones me lleva incaudicablemente a decir, bueno, le pago a tal o cual jurisdicción, es indiferente para mí. Pero ¿por qué entro a tallar esto y tal vez reflexiono y me pregunto por qué razón ese individuo decide no vender ni a Misiones ni a la provincia de Tucumán? ¿Qué pasará en la provincia de Tucumán y en la provincia de Misiones? Bueno, el problema radica en que como habíamos visto lo que nos mostraba la página del mercado libre, la venta a través de una plataforma implica el hecho de que los medios de pago van a efectuar retenciones por las ventas realizadas a través de estos portales en virtud de lo que son los portales de pago o incluso las tarjetas de crédito. Esto evidentemente a partir de la arbitrariedad que se tiene para la definición de los coeficientes de asignación de ingresos y gastos, podría estar generando al contribuyente saldos a favor. Y este es el métier de la cuestión. ¿Qué sucede entonces? Cuando la empresa sufre la retención de una jurisdicción, repito a lo que veíamos en el mercado pago, yo vendo a Salta, la provincia de Salta me acciona un régimen retentivo donde cuando a mí se me paga, en vez de pagarme 10.000 pesos que es el monto de la factura, se me paga 10.000 menos un porcentaje, 3-4%. Esa es una retención a cuenta, como dice, repito, la página de Mercado Libre, a cuenta de un impuesto que yo voy a pagar a futuro. Es decir, sobre esa venta, yo tributo un determinado impuesto, debiera entonces computarlo como pago o cuenta, no hay incremento en absoluto de carga fiscal. En consecuencia, ¿qué debe hacer el contribuyente cuando sufre la retención de esta jurisdicción? Bueno, sencillamente darse el alta en la jurisdicción correspondiente. Atribuyendo el ingreso a esa jurisdicción, toma cuenta de la retención y se termina el problema. Bueno, lo que sucede, estimados amigos, es que a partir de ese momento comienzan los problemas de la empresa. A partir de ese momento comienza el calvario absoluto, total y contundente que sufre la compañía a partir de haber decidido vender a una jurisdicción que animosamente, arbitrariamente, instrumenta mecanismos confiscatorios de los fondos de los recursos de estas empresas. ¿Qué sucede? Cuando la empresa se da de alta en la jurisdicción a efecto de apropiar ese saldo a favor proveniente de esa retención, a partir de ese momento sufrirá la aplicación de los regímenes de recaudación correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a partir de ese momento, cada vez que la empresa reciba el pago de un cliente que sea agente de retención de la provincia de Salta, digo Salta por decir algo, porque Salta, San Juan, San Luis, las 24 provincias tienen regímenes retentivos, sufrirá la retención correspondiente al pago más allá de que la operación no esté vinculada con una venta realizada de esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque cuando se le realiza el pago, este sujeto que es el cliente, detecta que esta empresa está inscrita en la provincia de Salta por decir, y en consecuencia al momento de realizar el pago, repito, por otra operación diferente, le va a retener el impuesto a los ingresos brutos. Por otra parte, cuando la empresa vaya a comprar mercadería, insumos, por ejemplo, estábamos hablando de estos baldes famosos, el plástico para la fabricación de estos baldes, el proveedor detecta que la empresa se inscribió en la provincia de Salta, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Misiones, y automáticamente si este sujeto proveedor es agente de percepción del impuesto a los ingresos brutos, le percibirá una determinada cantidad de dinero correspondiente al impuesto a los ingresos brutos de la provincia correspondiente a la cual este sujeto está inscrito. Ni que hablar del CIRCREP, que es un mecanismo en virtud del cual se retienen por mecanismos bancarios para las 22 provincias, porque en el CIRCREP no están ni Tucumán y Misiones, e incluso retenciones bancarias que tienen Tucumán y Misiones que están ajenas al CIRCREP, o incluso la aduana. En consecuencia, repito entonces, que comienza el calvario el mismo día en que la empresa da de alta. En consecuencia, esa planificación fiscal que hay que hacer, es decir, fijate tus proveedores, a ver qué provincia es un agente de recaudación, porque si usted se da de alta en la provincia de Tucumán, o si se da de alta en la provincia de Corrientes, y su proveedor es agente de recaudación, le va a empezar a percibir, en función a las ventas de mercadería que le va a realizar, y usted va a empezar a generar saldos a favor. Usted va a generar saldos a favor que implicarán una situación disvaliosa por el efecto financiero que te ha aparejado. Esto me lleva entonces a la conclusión de que tal vez el contribuyente pueda transitar por un mecanismo, por un criterio que es el criterio de supervivencia. ¿Cuál es el criterio de supervivencia? Bueno, eventualmente podrá considerar las retenciones y procesiones como un gasto, o las dejará como un crédito, ¿está bien? No lo computará contra nada, no se inscribirá en la jurisdicción correspondiente, evidentemente se enfrentará a la contingencia del reclamo que la hacienda local le vaya a hacer, bajo la hipótesis de que detecte que usted tiene un importante saldo a favor, y pueda inferir que usted debe estar inscrito en la provincia correspondiente. Esto, digamos, no es lo lógico, esto no es lo que está normado, pero puede generar una situación de solución al efecto de evitar un mal mayor. ¿Y cuál es el mal mayor? Bueno, aplicar linealmente el deber ser, es decir, darme la alta en todas las jurisdicciones donde se realizan las ventas. ¿Esto qué puede generar? Bueno, puede generar un importante saldo a favor, por lo que he señalado precedentemente, donde entonces se me están cobrando impuestos sin la generación del hecho imponible, ¿por qué? Porque estoy pagando más ingresos brutos, más impuestos de los ingresos brutos de lo que corresponde a la aplicación de una alícuota sobre una materia imponible, esto genera saldos a favor. ¿Me voy a ver obligado a gestionar certificados de no retención y o percepción? ¿Solicitar a las diferentes jurisdicciones una atenuación de las alícuotas de retención y o percepción? ¿Tramitación de mecanismos de devolución de los saldos a favor? ¿O incluso estaría obligado a actuar como agente de recaudación de provincias que tal vez yo jamás en la vida he visitado? Todo esto es lo que a mí me llega a concluir que estamos hoy día viviendo en un sistema tributario local absolutamente anárquico. Claro, usted lee en la página de Mercado Libre, no sabe problema, escríbase que de última, si usted genera un saldo a favor, puede pedir un certificado de no retención o puede accionar un mecanismo de, o tramitar el mecanismo de devolución de los saldos a favor. Esto, encima de los amigos, es absolutamente falso. Es absolutamente falso porque la gestión de la tramitación de estos certificados de no retención, muchas jurisdicciones no lo tienen. No existe la solicitud. Por ejemplo, por decirles algo, la provincia de Córdoba carece de este mecanismo o eventualmente hay provincias que lo tienen cercenado para ciertos montos, como puede ser la provincia de Santa Fe. Y por otra parte, cuando uno lo tracciona o quiere gestionar, por ejemplo, la provincia de Misiones, es muy traumático, es muy trabajoso, demora mucho tiempo y lo que es peor, usted puede solucionar el flujo obteniendo eventualmente ese certificado de no retención o presección por un plazo predentorio de tiempo, pero lo que es imposible es lograr la devolución de los saldos a favor. Hay jurisdicciones en las cuales ya los contribuyentes ni lo intentan, verbidacia Misiones y Tucumán, no lo digo yo, lo dice la página del Mercado Libre, en virtud de que hay que accionar con procedimientos judiciales en tanto y en cuanto, bueno, es improcedente transitarlo o traccionarlo por ciudad administrativa. En la pantalla tienen ustedes una declaración jurada del convenio multilateral mensual de un contribuyente, nosotros la atendemos, es una PYME, es una gran empresa, es una PYME, que hoy día tiene alrededor de 30 millones de pesos de saldo a favor de ingresos brutos, en función de que venden todas las jurisdicciones y no ha gestionado el certificado de, o los certificados de retención y o percepción correspondientes. En consecuencia, mes a mes ve incrementado el saldo a favor. Esta empresa tiene que traccionar los certificados en las jurisdicciones con lo complejo que se ha aparejado y posteriormente también tendrá que iniciar las acciones tendientes a lograr la devolución, que es una gestión absolutamente traumática, dificultosa y onerosa para las empresas. Inexorablemente, las empresas tendrán que transitar por medidas agresivas frente a los fiscos locales, tendientes a lograr medidas cautelares por las justicias, acciones de inconstitucionalidad y, ¿por qué no?, denuncia penales a los funcionarios, los cuales arbitrariamente están quedándose con el dinero de las empresas y están poniendo palos en la rueda para que el emprendedor, para que el vendedor, para el prestador de un servicio, deje de operar y deje de vender. Es muy triste, es muy desgastante, tener que presentar un informe a una empresa sugiriendo que deje de vender en una determinada jurisdicción por la problemática y por las cuestiones nocivas que puede generar este accionario en el futuro. El inversor extranjero no lo entiende, es muy difícil que lo entienda, en tanto y en cuanto la empresa en cualquier lugar del mundo quiere vender, la empresa en cualquier lugar del mundo quiere generar trabajo y hoy en nuestro país, a raíz de esta situación, lo único que hacemos es lograr que las empresas dejen de funcionar, dejen de invertir y, evidentemente, decidan dejar de operar en nuestro país. Hay una serie de antecedentes jurisprudenciales que nosotros invocamos en el duro y difícil de venir de lo que es la gestión frente a los fiscos locales, sentencias de corte, donde se ha prosperado la medida cautelar, donde se ha obligado a los fiscos a devolver la suma de dinero, trivento, bodegas y viñeros contra emisiones, fallos de Cámara, cooperativa de vivienda, crédito de consumo y servicios sociales, la Cámara de la Sala Segunda de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, una tercera sentencia también de corte por llamar Jorge Alfredo, donde se resolvió, por ejemplo, que resulta competente para resolver la devolución y daños y perjuicios de retenciones indebidas de ingresos brutos que hiciera un banco una persona humana. Es decir, la necesidad imperiosa de estar trabajando, no tan solo haciendo planificación fiscal, no tan solo dando asistencia a las empresas para que cumplan adecuadamente sus obligaciones fiscales, sino paralelamente con esto, está trabajando con una artillería de medidas tendientes a revertir el embate de las provincias que ni escrupulosamente se quedan con el recurso de las empresas sin ningún sustento, porque esto es cobrar impuestos sin hecho imponible. Un antecedente importante en nuestro país ha sido inexorablemente el consenso fiscal. En el año 2017 las provincias justo con el Poder Ejecutivo se reunieron a efectos de consensuar mecanismos, de consensuar cursos de acción, con el ánimo de dosificar estos procedimientos, de tratar de desterrarlos, tratando de adecuar los regímenes de retención y percepción, de armonizarlos, con el ánimo de evitar la generación de estos saldos a favor y fundamentalmente también establecer mecanismos tendientes a la devolución automática de los saldos a favor. Esto, voy a no estropezar, más allá de que fue avalado por el Congreso una ley, la ley 27.429, todos sabemos lo que pasó en nuestro país en el año 2018, lo que hizo que a fin de año se dosificara el efecto de esta ley, donde lamentablemente se borrara con el codo lo que inteligentemente se escribió con la mano. Y estamos hoy en una situación insostenible, en una situación donde las empresas no pueden recuperar los saldos a favor y donde bajan los brazos y deciden tal vez no accionar, no vender, no operar. Bueno, hasta aquí mi exposición, realmente es un tema que me resultó interesante compartirlo con todos ustedes, fundamentalmente por el momento que estamos viviendo, por la importancia que tiene el comercio digital, o las empresas se están reconvirtiendo, o las empresas se están tratando de reinventarse, hoy la venta ya no se hace en locales, no se hace en forma presencial, y en consecuencia estos mecanismos, estos regímenes, estas trabas que se ponen en las empresas, lamentablemente, digamos, tienden a impedir el desenvolvimiento de la economía, cuando hoy nuestro país necesita micro y macroeconómicamente el despegue a efectos de sobrellevar esta difícil situación que estamos padeciendo. Ha sido un gusto, una vez más honrado, por haber podido exponer en este ámbito. Bueno, quedo a disposición, entiendo que podrán contactarme, podrán consultarme, aquellos que les interese profundizar en este tema, o consultarme por alguna cuestión que no les haya resultado clara en mi exposición. Les dejo un correo electrónico, marcelo.mrconsultores.com.ar y el sitio web de nuestro estudio, que es www.mrconsultores.com.ar Muchas gracias a todos, estamos en contacto, a disposición, y espero que estén todos bien. Muchas gracias.